Recuerda que para ver más información o comprar este artículo El link te lo dejamos en la descripción de este video Acerca de este producto Los servicios de streaming al alcance de tu mano Tu lista de canciones favoritas Podcasts, radio o audiolibros con un sonido capaz de invadir toda una habitación ¿Manos ocupadas? Ahora puedes controlar tu sistema de sonido con el asistente de voz Alexa y Google Para reproducir el sonido de los servicios de streaming que quieras escuchar en tu altavoz Sonos Elige la música que quieres escuchar en cada habitación desde tu móvil o PC Las bocinas de Sonos son resistentes a la humedad Y puedes llevarlas incluso al baño o la terraza Los altavoces Sonos tienen actualizaciones de software frecuentes Y se conectan a Amazon Alexa, asistente de Google y Airplay Para usar el asistente de voz y controlar las listas de reproducción Contenido del envío 1X altavoz inteligente Sonos One con asistente de Google y Amazon Alexa Cable de alimentación Guía de inicio rápido de Sonos One Información legal sobre garantías Los dispositivos con Alexa integrada te permiten conectarte a Alexa para escuchar música Manejar tu hogar digital Obtener información, noticias, el tiempo y más Solo con tu voz Para ver más información o comprar este artículo El link te lo dejamos en la descripción de este video Gracias por visitarnos y te invitamos a que pases por nuestra web Comprarmejorestop.com Para que veas las últimas novedades en distintas redes sociales